Por los celos una vez, como yo. Dicen, la especie humana del color del ojo viene terminada fundamentalmente por un par de alienos. Un hombre de ojos azules se casa con una mujer de ojos pardos. La madre de la mujer era de ojos azules y el padre que tiene una hermana de ojos azules era de ojos pardos. El matrimonio nació un hijo con los ojos pardos. Indica los genotipos de todas las familias. El marrón es dominante sobre el azul. El marrón es dominante sobre el azul. ¿Ok? Vale. Entonces un hombre de ojos azules tiene que ser... Es que no se que le voy a poner, voy a poner una A. No, A no porque se confunde con los azules. Voy a poner B, P. ¿Vale? El hombre de ojos azules es así. La mujer dejó un paro. Si la madre de la mujer dejó ojos azules, ella recibió uno de los heres de la madre. Así que la mujer tiene que ser así para tener los ojos pardos. ¿Vale? Si el padre tiene que tener un hermano de ojos azules, si tiene un hermano de ojos azules, también tiene que ser así. Lo vemos. Lo vemos. ¿Vale? Si tenía un hermano de ojos azules, tenía que recibir uno de estos porque la madre tenía ojos azules. Ego el padre. Y entonces la niña salía así. La madre. ¿Vale? ¿Vale? Que era de ojos pardos. ¿Vale? El padre de ojos pardos. ¿Del matrimonio nace un hijo con ojos pardos? ¿Es posible? Sí. Si le haces este y este. O este con este. Sí. Indicar los genótipos a toda la familia y lo tiene. ¿Qué otros genótipos son posibles en la descendencia? Pues, ¿cómo? ¿Te puede salir de esta mezcla? ¿Te puede salir? ¿Te puede salir? Pardo, pardo, azul, azul. La mitad van a tener ojos pardos. Estos dos y la mitad van a tener azules. ¿Cierto? Fueron recesivo. Fueron dominante. ¿Se pone que el blanco? Pardo, 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 pardo.